A las 2.19 pm, la central de emergencias de Inglewood recibe una llamada de uno de los moteles. ¿Policía y bomberos? Soy la asistente de gerencia del motel 6 en Inglewood. ¿Pueden enviar a un oficial? La persona denuncia un grave daño a una de las habitaciones. Y las mucamas dicen que más temprano el huésped caminaba de un lado a otro con una actitud extraña. Hoy revisaron su habitación. Entiendo. El huésped ya se fue, pero tenemos que reportarlo. Acudí al motel y me enteré que esa habitación estuvo asignada a Shelley Porter. En la habitación se encuentra una tarjeta de identificación perteneciente a Shelley Porter. Eso confirma que es el mismo hombre con el que el oficial Corcoran habló ese mismo día. Había dos agujeros de bala en la ventana y un poco de sangre en la cama. Ambas municiones impactaron el edificio en el lado opuesto del estacionamiento. Afortunadamente, nadie resultó herido. Shelley Porter no ha hecho la entrega de la habitación. Significa que es la única persona que tiene llave para entrar. Eso le da a la policía una causa probable de que él fue el responsable de los disparos. Yo conocía el historial del señor Porter. Sabía que él tenía algunos problemas de enfermedad mental y consumo de drogas, lo que es una mala combinación. Por eso tenía que investigar por qué disparó a través del cuarto de hotel y de dónde provenía la sangre encontrada en la cama. Eso me dejó intranquilo. Recorrí la habitación buscando cualquier otra evidencia. Ahí encontré algunos casquillos y balas sin disparar. Pero no pude encontrar un arma de fuego. Decidí que tenía que salir a buscarlo para averiguar lo que ocurrió en el motel y saber si cargaba un arma. Sabiendo que a él le gustaban las áreas apartadas donde había poca gente, empecé a recorrer esos sectores. Cada vez que buscas a alguien que sabes que está armado o probablemente armado, la mayor preocupación es que se encuentre con otras personas. Porque uno no sabe lo que ese individuo va a hacer. A las 3.34 pm, el oficial Corcoran revisa un edificio abandonado a menos de 2 kilómetros del motel 6. Vi a Porter caminando entre dos edificios. Cuando salí de mi vehículo, enseguida saqué mi arma. Él también podría llevar su arma aún, ya que no la encontré. ¡Al suelo! ¡Manos a la vista! ¡Vamos al suelo! Tenía un historial violento desde el año 2015. ¡Tus manos donde pueda verlas! ¡Hablé contigo en Hampton Inn! ¡Las manos a los costados! ¡Las manos a los costados ahora! ¡Bien! ¡Pero dime por qué! ¡No te levantes! ¡Dime por qué! ¡Al suelo! Yo no sabía lo que haría cuando trataba de levantarse. No sabía si iba a tomar su arma o si trataría de escapar. Entonces, tomé mi pistola eléctrica. ¡Ah! 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 ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Una descarga! ¡Bien! ¡Lo siento! Cuando le di la descarga, no logré el efecto que esperaba de incapacitarlo. E inmediatamente saqué el segundo cartucho de la pistola. ¡Bien! ¡Lo siento! ¡No dispare! ¡Tengo otra descarga! ¡No! ¡Está bien! Un dardo dio en su pierna y él trataba de sacárselo. Y yo seguía avanzando para darle una descarga directa. Para eso se toma el frente de la pistola Taser y se pone directo contra el cuerpo. ¡No! ¡Está bien! ¡Al suelo! ¡Las manos donde pueda verlas! ¡Está bien! ¡Está bien! Cuando me agaché para darle la descarga, Porter agarró la pistola Taser. ¡No te muevas! ¡No te muevas! En ese momento decidí arrojar la pistola Taser a un costado para agarrarlo con las manos. ¡No te muevas! ¡No te resistas! Fue como si se activara una máquina tragamonedas. Cayeron un montón de municiones, un cuchillo y dos armas. Aquí se puede ver el agujero de una de las armas. ¡No te resistas! Sentía que luchaba por tu vida. ¡Basta! Porque en el lugar habían dos armas suyas que podía alcanzar en cualquier momento. ¡Mierda! ¡Cabrón! El oficial Córcoran se encuentra solo hasta que llegan los refuerzos. Yo tenía que llegar donde estaba el oficial Córcoran. ¡Mierda! En ese momento, él estaba encima de mí y tenía su arma a unos 15 centímetros de mi cabeza. Ahí me dijo, no te muevas. ¡No te muevas! Pensé que iba a morir porque lo único que él tenía que hacer era apretar el gatillo y yo no podría evitarlo. ¡No te muevas! Ahí pude alcanzar mi arma y Porter aún estaba parado apuntándome hacia abajo con su arma. Inmediatamente empecé a dispararle. ¡Disparos! ¡Disparos! Y él terminó cayendo al suelo. Yo no sabía si él había acertado. Entonces, llegaron mis refuerzos. ¡Quiero ver sus manos! ¡Muéstreme sus manos! ¡Muéstreme sus manos, señor! El arma está a su derecha. ¿El arma está a su derecha? Sí. ¡Muéstreme sus manos, señor! ¡Muéstreme sus manos! Mi nivel de adrenalina estaba muy alto. En ese momento, sentía que el corazón se... me salía del pecho y pasaban mil cosas por mi cabeza. ¡Eso es! ¡El arma está a su derecha! Hablé con él por un breve momento y mantuve mi pie entre el arma y su cuerpo. Su posición no le permitía alcanzar el arma. No responde. Bien, avanza. Lo tengo cubierto. Refuerzos en la escena. Solicité la presencia de doctores. Está herido. ¡Vamos! Los médicos hicieron su trabajo para darle al señor Porter la mejor atención que podía recibir. Cuando se resistía al arresto, Porter recibió siete disparos. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!